No, así es originalmente, pelotudo Lo estoy cagando de los nervios, lo juro, no los voy a mentir Lo estoy cagando de los nervios Eh, eso somos vosotros, o sea, nosotros Allá está Paul, miren Juan Rivers ¿No? Quackity Ah, esta es la intro de lo que ya vimos No, 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 no No, no, no Oh, shit ¿Me estaré yo por ahí? Busquenme, me encontrarán Yeah, 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 let's go, let's go, yeah, yeah Hey Ha 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 I don't know Stop, no, yo, no Stop, no no Yos Yos Ah, son naranjas ahora Amigos, ¿qué hacía? Yo en la escuela ¡Dios! Me agarra algo en el estómago, boludo, de emoción Garra, aposté mi perro por vos Bueno, amigo, andá adoptando otro perro ¿Nueve? Ah, era un diez ¿Por qué decía yo cualquiera? ¡Dos! ¡Uno! ¡Woo! Odio uno, un día de suerte No Odio la suerte Hola, hola ¿Soy normal que ande así? ¿Medio laiado? Ah, ahí anda mejor, ahí anda mejor Ahí está ¡Hola! 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 Eh, ¿a ustedes me anda un poquito laiado acá? Me la reinza igual, boludo Sí, un poco laiado Tranga igual No, guacho, me pongo nervioso, guacho Yo argentino me sobran los huevos Ey, cantamos la del mundial Cantamos la del mundial Muchas gracias Andate, andate Estamos acá los pibes Vos tomatela Eh, tomate la boca, cabeza verde Mirá el vetra allá arriba ¡Bajá, cagón, bajá! No veo a Angie, boludo ¿Dónde está? Esta, ¿no? Debe ser Ah, no, me pato ¡Una VTuber! Se dio vuelta, se dio vuelta Le hablo a la gente de atrás para que se dé vuelta Espero que no haya una prueba con colores, amigo Te deseo toda la suerte, te quiero matar Gracias, loco Eh, Robley Espero que no haya una prueba Que haya que chupar una concha, Robley Germancito ¿Cómo estás? Eh, cagá la piña a Coscu, Germán ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, cagá la piña a Coscu Eh, Germán Cagá la trompada a Coscu, amigo Eh, Robley Cagá la piña Cagá la piña Yo soy Team Coscu Yo soy Team Coscu Yo soy Team Coscu Tomatela, tomatela Tomatela Agacho Vamos a cagá la piña Eh, Germán Si ganá el premio, no me das mil dólares para mantener a mi abuela Dale, dale, vamos 50-50 Uh, que bien Gracias por ese perrito que te salvaste amigo Gracias por ese perrito que se sirve de la muerte Que derrota que ese hijo de... Ay, estoy nervioso, estoy nervioso Estoy muy nervioso Dios Prepárense para el Loser Poe Prepárense para el Loser Poe Prepárense para el Loser Poe Ey, son muy chiquitos, ¿o no? Me gustaría darles una cordial bienvenida Todos los presentes Participarán en juegos diferentes Durante 6 días Aquellos que ganen todos los juegos Obtendrán un hermoso premio en efectivo Ey, es mentira Es mentira Wow, pero ¿por qué nos vienen aquí? Es mentira Dejadme de aquí Dejadme de aquí Dejadme de aquí Más procuras Yo quiero que nos vienen aquí ¿Porqué no nos vienen aquí? ¿Porqué estamos encerrados aquí ¿Porqué estamos encerrados acá? A mí me habéis preso de dinero Sácadme de aquí Por favor, quiero irme Uh, ahí está Uh, que se queden quietos, boludo Están haciendo un ruido Todos en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Es verdad, no tengo un peso Cuando fuimos a verlos por primera vez Jugamos un inocente juego Confiaron en nosotros Y se ofrecieron a participar en estos juegos Por su propia voluntad Están todos mirando para arriba Aquí, los jugadores Pueden jugar limpio Bajo las mismas condiciones Mientras que allá afuera Sufrían de desigualdad y discriminación Entonces, les daremos Una última oportunidad para elegir ¿Quieren volver a su antigua Y miserable vida Siendo perseguidos No O aprovecharán la última oportunidad Que les ofrecemos Sí A continuación Permítame anunciar las reglas Que deberán seguir durante cada juego Ok Regla número uno El jugador no podrá dejar de jugar Regla número dos El jugador que se niegue a jugar Será eliminado Regla número tres Los juegos no podrán terminar Aunque la mayoría lo decida ¿What? Antes se podía, ¿no? Va, chavales, va Danos suerte Escuchen, escuchen El primer juego Muy probablemente Es lo de correr Y nos van a seguir toros Pero no vayan primero Porque hay trampas segurísimos Allá vamos al medio Sí, sí, sí Yo te sigo a vos Pero corran Dale, Bruno Dale, dale, dale Tira la data ¿Qué hay que hacer? Correr, correr ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Brunito? Uy, ¿qué onda, Brunito? Go, go, Power Ranger Che, Bruno Estamos negociando acá con Carrey Generalmente, o sea Hay como una especie de trato No, se me oscurece la pantalla Uy, Dios No, ¿qué es esto? Un dropper Pongo dust ¿Sabés cómo me tiro? Qué linda paleta de colores Que usaron, boludo Ah, igual es de la de los Squid Craft por default, ¿no? Aquel le prestaba atención Igual, ¿no? Este es el lobby por el cual Pasamos para ir a Entrar a un juego Ahí estamos Me agarró un pelo cardíaco Me agarró un pelo cardíaco What? ¿Qué instrucciones? ¿Qué onda, todo piola? ¿Qué es esto? ¿Es para sacarse una foto? Colo, me colo la foto Uh, hay que ir, hay que ir No se puede correr rápido Tipo con control Nadie puede correr rápido, ¿no? Acá Uh, go Anda medio lag igual, ¿no? Ah, dale Me desespero Mi ansiedad me está matando No Me cagué todo, amigo No, hay que ir, hay que ir Bienvenidos todos al primer juego Atención Todos los jugadores, por favor No Esperad en el campo No, por favor, no El primer juego se llama Pamplona Pamplona, ¿qué mierda es Pamplona? Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes Si son alcanzados por una de las bestias Serán eliminados Mirad vos, es lo que dijo Spring Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados Pasan esta ronda Uh, salen de ahí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va por el costadito? Oye, tal vez por acá me cruzo a mi abuelo el vaquero, güey ¡Estamos bien! ¡Está aguda, amigo! ¡Mirá la musiquita! ¡Está re divertido! ¡Oh, ojo ahí! Ahí están las trampas que dijo Spring A ver, son bastante visibles si tenés esta cámara puesta, sinceramente ¿Saben que ahora que lo pienso creo que no me leí la regla? O sea, ahora que lo pienso capaz no se puede usar esta cámara, ¿no? ¿What the fuck? ¿Y ahora? Eh, la recaudión, la dejamos sin casa, ahora estamos en su casa nosotros Me voy a comer un chicle para calmar la ansiedad Ah, lo bueno es que es uno tras otro, boludo ¡Vamoo! ¿Qué se abrió? Chao, me fui Por allá, por allá, por allá ¿Cuál será el segundo juego, amigo? Me muero de la intriga, te lo juro ¡Vamoo! ¡Uh, somos una banda! Bueno Segundo juego Uy, no, esta hija de puta Va a tirar rayo láser, va a volar Va a tirar bomba, granada, bomba tónica ¡Uh, caperucita roja! Juguemos en el bosque mientras el lobo está Ok, ya entendí el juego, ya entendí el juego Vamos a esquivar al lobo, vamos a matarlo, vamos a hacerlo concha Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿El lobo está? Sí Vamos Bienvenidos todos al segundo juego ¿Qué onda como guacha? Atención Todos los jugadores, por favor Formen un círculo alrededor de ella Bueno, ahí va, ahí va Te regalo suyo si sobrevivís El juego se llama Acuérdense de ese, si no lo ganean Juguemos en el bosque Sí, mientras el lobo no está Ustedes Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende de color verde Asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar Ok Si durante el tiempo de búsqueda son atrapados por el lobo Serán eliminados No me la bajes Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda Uy, está heavy esta Le voy a decir al lobo donde te escondes No Sí Canta carrera, canta Canta, canta Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿El lobo está? ¡Qué felicidades, Harry! Por favor Ay, gracias a Dios No, 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 no Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿El lobo está? Mientras el lobo no está ¿El lobo está? ¿El lobo está? Ok, arbustos, arbustos Uh, ahí es buenísima Pero para mí va a ir ahí No, este lugar es malísimo Estamos todos muertos ¡Hola! ¡Shh! Todos muertos A morir A ver, es buena estrategia venir acá Porque si agarra uno No me va a agarrar a mí, ¿no? Y nos regalamos ¡Shh! ¡Cállense que el lobo habla español! ¿Carrera, estás acá? Sí, hermano Carrera, anda, fíjate Salí Andá vos Salí, Carrera, salí, Carrera Andá vos, andá vos Dale, güey, fíjate Celula, seguro No, está allá ¡Escóndanse, pelotudos! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Lo vi, amigo! ¡Lo vi, lo vi! ¡Ew, lo vi, lo vi! ¡Es gigante! ¡Cáense, cáense! ¡Una lo vale el armario! ¡Se mueve todos, se mueve todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Mmm, medio troll, eh! Todavía no se fue, medio troll moverse No entiendo por qué se mueven, boludo Corre, vine para aquí Soy un pasto Soy pasto Soy un pasto ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Para qué salieron? No lo sé Seguimos algo ¡Usted está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está adelante, está adelante! ¡Qué asco! Ya se regresa, se regresa ¡Se va a ser viable! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí está! ¡Chucho de mierda! ¡Departo el morro! ¡Todos al círculo! ¡Todos al círculo! ¡Una loba en el armario! ¡Ay! ¡De gana de salir! ¡Au! ¡Sigan las instrucciones! ¡Por favor! ¡Todos sus jugadores! ¡Fornen un círculo alrededor de ella! ¡Jugamos en el bosque! ¡Mientras el lobo no está! ¡Cremos en el bosque! ¡Mientras el lobo no está! ¡Lobo, estás! ¡Rajo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La cueva es mía! ¡La cueva es mía! ¡No se puede meter acá abajo el lobo, amigo! ¡Que es minero de la nada el lobo, boludo! ¡No! ¡Eh! ¡El lobito me quiere buscar el pito! ¡No se lo voy a dar porque está muy chiquito! ¡No se va a cenar el lobito! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos salvados! ¡Ello! Se me quedaría un rato más por las dudas A ver, yo me asomo primero, no se preocupen ¿Este quién es? Vengan, eh Se puede, eh ¿Qué le hiciste a Luzu? ¿Qué le hiciste a Luzu? ¿Qué le hiciste a Luzu? Decime ¿Qué le hiciste a Luzu? ¡No, qué pesada! Que salga rojo, no aguanto más con esto Se murió el ir, me parece Creo que se murió el ir ¿Voy al mismo lugar? ¿What the fuck? No hay más lugar, no hay más lugar acá No hay más lugar acá No hablen, no hablen y quédense agachados No hay más lugar ¿Quién está corriendo ahí? Está re loco ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo ni en pedo hago eso, yo me quedo en el mismo lugar Tengo mucho miedo, chat ¿Terminó? Esperen, esperen ¡Te no miero! Ahora sí, ahora sí ¡Guac! Pero esperen un toque, esperen un toque Ah, está Sprint acá Sigan las instrucciones Por favor Vamos, vamos muchachos, bien Bien escondido, bien escondido Vamos No, está así Véganse, véganse muchachos Con menos cuantos cuerpos Yo no quiero venir No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Oh! ¡Duster épico! Juan, me voy a esconder con vos No digas nada Ok, solamente no te muevas Bueno Solo me tengo que arme más duro que tu abuela Ahí veo más o menos por dónde está, ¿no? Ahí Uh, ¿a quién mató? ¿a quién mató? ¿a quién mató? ¿a quién mató? Mira cómo se escapan, boludo ¿Qué? Ah, bueno, no estaba tan opeloba, boludo Recién estaba mordiendo a uno y se llegó a escapar O sea, no está tan, tan, tan opel Como que podés escaparte Porque te va sacando vida de a poco, creo Vaya, vaya, vaya Creo que voy a ir con la multitud Total, si se muere alguno, no me voy a morir yo o no No voy a tener tanta mala suerte Hay tres lobos en el medio, ¿eh? Si me está viendo para allá No, no, no No, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se llora luego, se llora luego Una loba como yo No está para tipos como tú Se murió Ibai, amigo ¡Hijo de perra! Ahí no, ahí no A la derecha viene gente Viene para atrás de nuevo este, eh Cuidado Y viene un lobo De frente ¡Viene un lobo de frente! ¡Chist! ¡Cállate, cállate! Está viniendo, está viniendo Corre para la derecha, corre para la derecha La derecha ¿La derecha? Otra vez Está más divertido así que esconderse Amigo Fue épico Hablemos del momento en el cual Estábamos con Juan Y él vino el lobo a olfatearnos Los dos nos quisimos quedar callados Como Igual el boludo Para mí en un momento olfateó Y Juan empezó a correr Para mí no nos mataba, boludo ¡No! ¡Calma, calma, calma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Alumbra, alumbra! ¡Chif, chif, chif! ¡Chif, chif! ¡No, mala! ¡No puede ser! ¡No, gritén, no grites! ¡No grites, no grites! ¡También está por ahí! ¡No! ¡Me mueras más! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! Atención Todos los jugadores que han superado Juguemos en el bosque, por favor Diríjanse al inicio del juego Pasaremos a la sala principal Ay, amigo ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan, Juan, Juan! ¿Te moviste antes de que te muerda o después? Lo que yo pienso que fue que me salí Él me alcanzó a morder Básicamente me buggeó con la casa Me hizo atravesar la pared y salí corriendo Boludo, pero yo esperé que se vaya con vos Y en vez de perseguirte se dio vuelta y me vino a buscar a mí Y me sacó un cuadradito Pero yo creo que si te quedabas quieto No nos pasó nada Fue muy bueno el momento en el que estábamos Los dos ahí, agachados Y nos vino a enfatear el robo Ay, qué mala suerte, boludo Me dejó re solo igual el hijo de puta No me dijo cuidado, Carre No me dijo Carre, vamos No me dijo nada El robo salió corriendo Me dejó vendido ahí, boludo No saben lo que me pasó, boludo Decí, contanos, primo Vengan, vengan acá, vengan acá Estábamos escondidos con Juan En una casa En un cubo re escondido Y viene el lobo Y nos empieza a olfatear la cara a los dos Y este pelostudo se movió Y lo mordió Le sacó mitad de vida Y a mí también Me dio miedo Le arriesgaste la vida de mi primo y la tuya, Juan Encima, el hijo de puta No me dijo Carre, cuidado, vámonos Salió corriendo, boludo Para que no matara a Carre Bien, primo A mí me pegaron A mí me pegaron Gracias, gracias Voy a verlo de ese modo Dos o tres sopapos Yo esa fe de dos lobos que me corrían Te lo juro Hay clip todo Para que la gente me crea de verdad Sí, te creemos Tranqui, boludo Bueno, te creemos, amigo Te creemos Tranqui, te creemos ¿Cómo se le decía a un miedoso en México? ¿Cuál es la palabra? ¿Culo? ¿Culo, eso? Pinche culero Pinche culero Un culón, culón Culón también Bueno, yo soy un tremendo culo Porque Tú no, ya tienes tremendo culo Eh, Carre ¿Te puedo decir la verdad? No escapé de dos lobos En realidad, pajé uno Y el loco se re dejó todo ¿En serio? Sí, sí Ah, tirás eso También medio esofírico De cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido, boludo? Terminado, por favor Sí, abrí la puerta Vámonos Ah, bien, bien, bien Vamos Súmale mambo para que mi gato aprenda los motores Súmale mambo para que mi gato aprenda los motores Sobrevivimos, guacho Please, open the door, please Open the door Vamos Carre, sobreviviste, te quiero Vamos hermano, mejor amigo, te quiero Eh, me mordió el lobo a mí ¿Te mordió el lobo? ¿Te casqueteó el culo? Sí, pero le doy por culo, tío Sí, 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 a huevo Oye, oye Si sobreviviste al final, la neta Si te la rifaste, la neta, eh Eucarre, vos subió a casa a subir Porque es una carrera Sí, sí, me la rifé Oye, cállate, güey Aquí hablamos así nada más, la neta Órale, güey ¿Qué onda, güey? No mames El moho chingo Pasaron, güey Sí que se la rifaron Oye, les presento a mi amigo No está mi amigo Oye, güey, ojalá le ganes a la que te copió la identidad, güey Pero por supuesto Sí, vieron A ver, practiquemos ahora Ah, 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 pará, pará Me caí, me caí ¿Se imaginan que me muero ahora como un estúpido? Ah, se me está curando la vida, no me muero nada ¿Dead? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás apenado? Perdí varios amigos el día de hoy ¿Querés tener uno nuevo? Residencia Residencia Se ha ido, se ha ido, así no te preocupes No 169 O sea, se eliminaron 31 Dicime que termine acá, por favor Y que no nos van a hacer pelear o algo Por favor Es bastante para el primer día, eh Porque hoy fue dentro de todo fácil Así que, ojo ¿Yo estoy ahí? Miren, yo estoy ahí, miren, miren ¿Dónde estoy? ¡Acá! Acá Me estoy yendo a cualquier lado La puta que me parió Muchas felicidades Todos ustedes han logrado superar el primer día A continuación Permítame anunciar la cantidad del premio acumulado Agarro Agarro la plata Agarro la plata Agarro la plata El marcador indica la cantidad de jugadores restantes Y la cantidad del premio acumulado hasta ahora Sí, 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 sí A huevos, sí, a todos Sí, a todos Oye, güey ¿Viste todo ese dinerote? Sí, güey Pero no lo robamos Y nos vamos a caer Sí, carnal, sí Ah, se van Listo, a mi miedo Cuidado con caerte Se ha cerrado Buenas noches Guacho, me dieron una katana Uh, a ver Ok, ahí están llevándose a las bestias Ha morido un guardia Ha morido un guardia Ha morido, ha morido En el lejano oeste Era hace una vez El toro mecánico Hola Ups Che, estuvo muy go de este nivel Sobrevivimos El día uno La isa ¿Ahí la del desierto? Tiene un rebrón en el culo, ¿no? Una de acá Literal La verdad es que estaba jugando al Pac-Man Sigue, sigue jugando al Pac-Man No se enteró nunca ¿Qué onda, Gil? Cuando te cruces Te vas a romper la cabeza La concha de tu madre Primero día a Troen La concha de tu madre Gracias.